Tengo una vaca lechera Un censo le he comprado Y a mi barca le ha gustado Se pasea por el prado Las amostras con su rabo Tolón, tolón Palón, tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un censo le he comprado Y a mi barca le ha gustado Se pasea por el prado Las amostras con su rabo Tolón, tolón Palón, tolón Y a mi barca le he comprado Y a mi barca le he comprado ¿Qué es lo que te�ите de las notas? ¿Qué es lo que te deteco?